¿Dónde está tierno? Tienes que perdir un plato Soy tu pensamiento Soy tu pensamiento y tu libertad Tu odio, tu sed y tu bondad El que sueñas con ganas de abrazarlo Soy el más barato y el más caro regalo Soy tu condena atada a toda tu vida Tu esclavitud, tu lugar y tu salida Soy los labios que besas cuando quieres El amigo mentiroso que siempre te entretiene Soy tu ganador, el dueño de tus pechos Soy tu hombre confiable y muy derecho La ventaja del amor, caricia y pasión Cuando ando Mary Jane, eres mi avión Soy el sol que siempre te da calor Tu aventura destinada a darme tu amor Soy tu poeta, el que desliza la pluma El dueño de tu ser, eres mi musa Yo soy tu pensamiento Yo soy tu pensamiento Yo soy tu pensamiento Yo soy tu pensamiento Soy la puerta por la cual entras Tu comida, tu bebida y tu cereza El caballero que siempre te salva Soy tu día, tu alardecer y tu mañana Soy la saliva que pasas cuando me besas El vato curioso escribiéndote la pieza A eso me refiero, soy tu mundo entero El que te hace feliz sin tener dinero Soy la foto, la letra de tu rap El sueño, la vida de poder estar Soy el cofechi que alumbra tu oscuridad Me gusta tu mirada oculta en el azar Soy tu sueño, perdido y también recuperado Solo tú y yo sabemos lo que pasamos Soy lo que amas en el presente y pasado Yo soy tu pensamiento Yo soy tu pensamiento Yo soy tu pensamiento Yo soy tu pensamiento Y tu libertad Yo soy tu pensamiento Y tu libertad Yo soy tu pensamiento Y tu libertad Soy tu pensamiento y tu libertad Tu morir son ustedes y tu bondad El que sueñas con ganas de abrazar